Te conocí y no había bananera en este día de calor Te conocí en una disco bailando ese pasito de lo que uno No había manera de que se nos diera Te conocí en los años 20 en París Te conocí pidiéndome la mano y te la di Ya no eres extraño al pie de este peldaño Y un man que en pactos alinearon los astros Te juro que un conjuro fue A distancia un arcoídeo se brinde su signo a nuestro pie ¿Quién ha tirado este arcano? Buscando el futuro con lo de antaño ¿Quién ha tirado este arcano? ¿Quién fue él? Yo con mi romance agitando Mientras un ángel pasó volando Las flechas dieron en el clavo y yo a hacerte Oh no Yo con mi romance ramando La vida me trajo con un poco de delay Todo, todo, todo lo que yo soñé Yo marqué en pactos alinearon los astros Que juro que un conjuro fue A distancia un arcoídeo se rinde su signo a nuestro pie ¿Quién ha tirado este arcano? Buscando el futuro con lo de antaño ¿Quién ha tirado este arcano? ¿Quién fue él?